Muchas gracias, Michael, por la generosa introducción. Es para mí un honor y un placer continuar una larga tradición de colaboración con el diálogo con la Organización de Estados Americanos y CAF para discutir los problemas de América Latina, reflexionar sobre los retos que enfrentamos y analizar cuál es la ruta a la prosperidad. Y lo que quiero hacer en esta breve presentación es justamente eso, reflexionar sobre cuáles son las piezas del rompecabeza que no estamos viendo o que debemos mirar un poco más a fondo. Creo que apreté el botón equivocado. Vamos a ver. Perfecto. En América Latina hemos pasado por tres pactos políticos importantes. El primer pacto político fue por la estabilidad. Luego vino el pacto por mayor igualdad, reducir la pobreza y la inequidad. Y el pacto relevante hoy en día es el pacto por la productividad y el crecimiento. Antes de discutir cuáles son los lineamientos, los pilares de este pacto por productividad, me gustaría repasar brevemente cuáles han sido estos dos pactos previos. Primero, el de la estabilidad. En los 70's tuvimos una década de sobreendeudamiento en América Latina. Cuando las condiciones monetarias internacionales cambiaron, la crisis fiscal estuvo en camino. Los grandes déficit fiscales fueron financiados con creación monetaria, lo cual resultó en alta inflación y deterioro de la calidad de vida en nuestra región. Esta fue la década de los 80's, fue la década perdida en América Latina. Esto nos llevó a buscar un pacto por la estabilidad económica. Estos pactos políticos resultaron en la mayoría de países en nuevas constituciones y tuvieron un soporte institucional muy fuerte. Independencia de bancos centrales, fortalecimiento de los marcos presupuestales, entre otras medidas. Como resultado de esto, y lo podemos ver en el gráfico, las tasas de inflación convergen rápidamente a un dígito. Y podemos decir hoy en día que este pacto sobre la estabilidad macroeconómica en general ha sido un pacto exitoso. Junto con las políticas para lograr la estabilización, se implementaron reformas estructurales que intentaban fortalecer estabilidad, pero también buscar y promover crecimiento económico. Y se hicieron grandes reformas en términos de apertura comercial, liberalización financiera, privatización de empresas públicas, entre otras muchas. Y efectivamente la tasa de crecimiento empezó a revitalizarse en América Latina. Hacia finales de la década, tuvimos una crisis, de la década de los noventas, tuvimos una crisis económica severa, no en términos del producto, podemos ver que ahí está flat, pero si vemos en términos de pérdida de empleo, especialmente en los sectores formales, contracción de la demanda interna, fue una crisis muy severa. Las condiciones de desigualdad y de pobreza se deterioraron drásticamente, porque no contábamos con las herramientas macroeconómicas para implementar políticas anticíclicas. Como resultado de esta severa crisis, nos vimos obligados a buscar un pacto por la igualdad. Esto ocurre hacia finales de los noventa, principios de la presente década. En algunos países de nuevos tuvimos nuevas constituciones, y en otros países simplemente un cambio en la orientación de las políticas públicas, buscando justamente reducir la pobreza y mejorar las condiciones de desigualdad. El crecimiento en los noventas ayudó a reducir la pobreza. Desgraciadamente, el ritmo de reducción fue muy lento. Ahora, si miramos la línea verde, que es la línea de la desigualdad, esta creció. Es consistente con la llamada curva de Cusnes, pero es políticamente inaceptable, considerando que América Latina era y es la región más desigualdad, con mayor desigualdad en el mundo. Esto lleva a implementar políticas públicas orientadas a reducir la desigualdad, con un fuerte crecimiento en gasto público, y podemos ver que los resultados son realmente impresionantes. De niveles de desigualdad, de en torno al 45%, alrededor del 45% en general en América Latina, estamos en torno al 24%. Poco más de 10 años, son logros sustanciales. Más aún, la tasa de desigualdad empieza a caer en términos acelerados. Estas transformaciones sociales son muy importantes, luego vamos a entender un poco la interrelación, pero son muy importantes en lo que está pasando hoy en día en nuestros países. En el lado fiscal tuvimos principalmente dos instrumentos. El primer instrumento fue el aumento del gasto social. Hacia finales de los 90 teníamos en promedio 6.7% del producto en gasto social. Llegamos hacia el 2015 en un promedio de 10.6% del producto en gasto social. Esto es un aumento significativo en la región. La mayoría de países el gasto social representa aproximadamente 60% del total de los presupuestos de los gobiernos centrales. Es una cifra muy significativa. El segundo instrumento fue el gasto en infraestructura, inversión pública. Especialmente la inversión pública orientada a reducir la brecha de acceso a servicios básicos de los más pobres en nuestros países. Les presento aquí el caso de Bolivia. Bolivia, entre el 2008 y el 2015, multiplicó por dos en términos del producto su gasto en infraestructura pública. Y si nos fijamos en agua, el aumento fue de cinco veces en términos del producto para el mismo periodo de tiempo. Eso es muy relevante. CAF ha participado codo a codo con el gobierno boliviano en un programa Mi Agua, que ha beneficiado a más de dos millones de bolivianos con más de 2.500 pequeños proyectos en prácticamente todos los distritos del país. Eso es muy importante, eso es muy significativo. Como resultado del crecimiento y de las políticas públicas orientadas a luchar contra la desigualdad, tuvimos un aumento significativo de las clases medias en el continente, en la región. Pasamos de 21% de clases medias en el año 2000 a 35% en el año 2015. Es una transformación dramática de las condiciones sociales en nuestros países. Y va de la mano con la reducción de la pobreza. Pero hay que ser conscientes que hoy la clase social más importante es la clase vulnerable, aquellos que están en riesgo de caer en pobreza. Representa casi 40% de la población en América Latina. Tenemos aproximadamente 75% de las clases sociales en una situación de expectativa, de demanda por mejores bienes y servicios públicos. Y eso es parte de lo que estamos viendo hoy en día en América Latina. Este aumento de clases medias tuvo un impacto económico fundamental, porque aumentó el tamaño de nuestros mercados domésticos, lo cual genera un impacto en demanda económica, especialmente en sectores no transables. Entonces, vimos esta retroalimentación entre el sistema social y el sistema económico, la parte económica, a través de mejor asignación de recursos, importante aumento de economías de escala, repito, en sectores no transables, y un aumento en el gasto de innovación y búsqueda de mayor competitividad a nivel empresarial y sectorial. Pero a nivel político también tuvo implicancias, porque generó presión a los estados por una mejor rendición de cuentas, por mayor transparencia y mayor eficiencia en la gestión pública. Lo que estamos viendo hoy en día en América Latina es resultado de este incremento de las clases medias y de estas reformas y transformación de nuestros sistemas sociales. Déjenme comentar brevemente esta interrelación entre los sistemas económicos, políticos y sociales, porque es fundamental. A nosotros los que somos economistas nos han entrenado para simplificar las cosas. Nuestra mente está entrenada para reducir todo a una mínima expresión. Nos enfocamos en variables económicas, tomamos como exógenas o como variables de control, variables políticas y variables sociales. Eso funciona muy bien cuando estamos analizando un problema muy concreto, la dinámica de la inflación, el impacto de un aumento en la tasa impositiva, o cuando analizamos en una vecindad, como les gusta decir a los matemáticos, la evolución del producto en el corto plazo. Pero si nosotros queremos analizar qué pasa con un proceso de desarrollo en un país, necesitamos una visión integral, donde esté la interacción de estos tres sistemas, porque tenemos interrelaciones múltiples, asimétricas, con niveles de umbrales mínimos para lograr ciertos procesos y cambios en cada etapa de crecimiento y depende de cada sociedad. Y esto lo que nos lleva a reflexionar a que más allá de la visión simplista de que el crecimiento de América Latina está asociado a lo que ocurre con el precio de los commodities, cualquier regresión estadística nos va a dar esta relación, lo que realmente ha ocurrido en América Latina es muy complejo. Lo que ha ocurrido es que los episodios de crecimiento económico han tenido poco impacto en la transformación de los sistemas políticos y sociales en nuestra región. Las condiciones iniciales son muy duras. Razones geográficas e históricas nos llevan a tener estas condiciones iniciales. En la nota optimista tengo que decir que lo que estamos viviendo, la transformación política, estas demandas por mejoras en gestión pública, en transparencia y rendición de cuentas, es parte fundamental de construir estas cadenas de transmisión entre lo que ocurre en el lado económico y lo que ocurre en los otros sistemas. Vamos a referirnos ahora al pacto de productividad que necesitamos en la región. Porque hay que entender que si nosotros queremos mantener mantener el ritmo de crecimiento, mantener las ganancias que hemos tenido en cuanto a la transformación social de nuestra región, nosotros necesitamos este pacto por la productividad, este pacto por el crecimiento y necesitamos continuar construyendo estas correas de transmisión entre los tres sistemas. El pacto por la productividad va a tener, en primer lugar, un impacto directo sobre la economía, el crecimiento económico. Eso lo que nos va a permitir es tener recursos fiscales para profundizar las reformas políticas, mejorar el sistema de rendición de cuentas, mejorar los derechos de propiedad, mejorar la eficiencia del Estado en general. Y eso se retroalimenta con crecimiento en el largo plazo. También es importante el crecimiento económico porque nos va a permitir sostener los niveles de inversión pública y de gasto social sin incurrir en grandes déficits fiscales, manteniendo bajo control el nivel de deuda respecto a producto. Que es esencial para no caer en crisis fiscales como ha sido desgraciadamente parte de nuestro pasado. Veíamos las ganancias por este pacto de la estabilidad. Esto hay que mantenerlo y conservarlo. respecto a los... y acá quiero comentar algunos elementos del pacto de la productividad porque esto depende fundamentalmente de cada país y de cada sociedad en cada momento en el cual se encuentra. pero quizás el elemento más importante es una visión compartida de desarrollo, una visión de largo plazo a la cual se tiene que llegar por un consenso político donde los liderazgos son fundamentales. y aquí hay buenas noticias. Desgraciadamente no son generales, pero hay buenas noticias. Primero quiero resaltar el caso de Panamá. Panamá es un país que ha liderado la tasa de crecimiento de la región en los últimos años y tiene las cosas muy claras. Tiene una visión de convertirse en un hub logístico y de servicios en la región. Y tiene diseñadas sus políticas en términos de infraestructura, en términos de inversión en capital humano. Todavía tiene mucho que avanzar en términos de instituciones, construcción de un servicio civil, mayor eficiencia del sistema público, pero tienen las cosas muy claras de cuál es esta ruta hacia la prosperidad. Vemos también casos como el de Paraguay donde se está forjando un consenso, donde están enfocando su infraestructura para integrar su territorio, reduciendo los costos de transporte de importantes áreas de producción, tanto en la industria cárnica como en la agricultura. Igual, tiene mucho que avanzar en términos de institucionalidad, pero están forjando este consenso. CAF y BIT están financiando la ruta 9, llamada ruta Transchaco, que integra una parte importante del territorio con gran potencial agrícola y cárnico a los puertos y a los mercados de Paraguay. A nivel subnacional, también vemos ejemplos interesantes. Ciudades como Medellín o Guayaquil han mantenido planes de crecimiento de largo plazo con independencia de lo que ocurre con las tendencias políticas en la ciudad o en el país. y estamos viendo esos resultados. Nosotros en CAF acabamos de firmar un acuerdo de colaboración con Apurímac. Apurímac es una región muy pobre del Perú, en la parte sur, pero tiene un gran potencial minero. Y la idea justamente es ver cómo construimos planes de desarrollo de largo plazo financiados con los recursos que provienen de minería. Muchos escándalos de corrupción en el Perú que no salen a la prensa latinoamericana ocurren justamente a nivel de gobiernos subnacionales que han desperdiciado recursos importantes provenientes de explotación de recursos naturales. Desgraciadamente no es general. Nosotros en Latinoamérica tenemos un potencial enorme en nuestros recursos naturales. Déjenme darles un simple ejemplo. Entre el norte de Chile y el sur de Perú tenemos 40% de la producción y las reservas de cobre en el mundo. Pero desgraciadamente nuestros países no tienen planes de desarrollo basado justamente en maximizar la explotación de recursos naturales. Estos planes de desarrollo deberían involucrar infraestructura, instituciones, educación, pero desgraciadamente repito no tenemos esa visión de largo plazo. En el caso de Perú tenemos importantes proyectos mineros que están totalmente parados no por razones económicas, no por la fluctuación de los precios, sino básicamente por razones sociales y políticas. La población no confía ni en las empresas ni en el gobierno. los gobiernos tienen que construir confianza en la población y poder implementar políticas públicas de desarrollo y de compensación a la parte afectada por la explotación de los recursos naturales. No estoy diciendo que no hay que transformarnos, no estoy diciendo que no hay que subir en la escala de valor, estoy diciendo que estamos desperdiciando grandes oportunidades por no aprovechar bien nuestros recursos naturales. Déjenme darles el ejemplo de Antofagasta en Chile. Es un clúster minero intermedio porque los recursos de minería o de recursos naturales en general son importantes para poder financiar estas reformas, construir estas infraestructuras y continuar con la transformación social. pero también pueden generar un dinamismo muy importante en industrias relacionadas e industrias de proveedores. Y el clúster minero en Antofagasta es un buen ejemplo que podría crecer mucho más si toma en cuenta todas las oportunidades de crecimiento en producción minera que hay en el sur de Perú y podríamos aspirar a tener un clúster en toda esta región norte de Chile y sur de Perú que intente aproximarse hacia lo que vemos nosotros en Canadá o en Australia. Pero para eso necesitamos esta visión de largo plazo de cuál es nuestro potencial y dónde podemos crecer y dónde podemos aprovechar los rendimientos. Sobre una escala totalmente distinta vamos a lo que estamos haciendo en Ecuador por ejemplo. Pequeños productores de maíz que han sido integrados en una cadena de comercialización han logrado incrementar su productividad en 100%. Porque en América Latina el gran reto señores es trabajar para sacar a la gente del siglo XIX y apoyar a la gente que está intentando ser competitivos en el siglo XXI. Y en el caso de agricultura hay un enorme potencial no solamente en términos de productividad no solamente porque todavía respecto a la población económicamente activa hay un bolsón importante sino porque ayuda a la transformación social generando empleos formales integrando a la modernidad a gente que actualmente se encuentra en ruralidad con poco acceso a servicios. Y como decía necesitamos también estar presentes para aquellos que intentan ser competitivos en este siglo XXI. Y ahí quiero mostrarles un programa de patentes que empezó en el área de energía y que se ha expandido a otros sectores se ha generalizado y lo hemos aplicado en Panamá. A principios de la década en promedio en Panamá teníamos cuatro patentes por millón de habitantes. Este año esperamos terminar con 44 patentes por millón de habitantes. Estamos todavía muy lejos de los líderes mundiales pero ya en Panamá se está liderando el ranking en América Latina y esto es un programa que queremos implementarlo y generalizarlo en la región. Hay muchos temas sobre este pacto de productividad pero quiero concluir aquí y quiero concluir con tres mensajes. El primero es que América Latina no ha desperdiciado el boom de los commodities. América Latina ha tenido logros importantes en estabilidad macroeconómica y en transformación social. Ya me pueden explicar ustedes qué tipo de política se puede implementar y hacer cuando tenemos sólo 20% de clases medias y casi 80% de la población en situación de pobreza o vulnerabilidad. las transformaciones sociales han sido profundas. Estamos construyendo estas cadenas de transmisión entre nuestros sistemas. Pero hay que tener cuidado y ese es el segundo mensaje. Nosotros no podemos perder la estabilidad macroeconómica ganada. Tenemos que ser fiscalmente responsables y tenemos que mantener bajo control la deuda respecto a producto. No podemos caer en las tentaciones del pasado. Y para consolidar todo esto y cerrar el círculo necesitamos y este es el último mensaje este pacto por productividad. El pacto por productividad con una agenda de largo plazo y una visión consensuada nos va a llevar a la ruta de la prosperidad. Aquí no hay atajos. Ese es el único camino. Muchísimas gracias.